Si necesitas reggaeton, sigue bailando Mami, no pate Hace que también pantalón, vamos a pegar los bobos animales Si necesitas reggaeton, sigue bailando Mami, no pate Hace que también pantalón, vamos a pegar los bobos animales Mueva tanto el ritmo, este mal de clima, me encanta el amigo Hace un ritmo para la melodía, por mi amor Y siento la que no es que vengo como a que vengo Si te doy ganas de bailar, pues dale En el tránsito todos son muy iguales Te doy bonita con tus suiles salvajes Sigue bailando en prevasión detrás Si te doy ganas de bailar, pues dale En el tránsito todos son muy iguales Te doy bonita con tus suiles salvajes Sigue bailando en prevasión detrás Si, 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 si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hasta el plantaje de mi pantalón dale Como prestado, como animales Si, 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 si